Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a ver en este vídeo cómo crear una herramienta de research con Lanchain and Google Scholar y luego vamos a utilizar como LLMS o Gemini 1.5 Pro o OpenAI GPT-4. Muy bien, vamos al tema. Bueno, no sé si estáis familiarizados con Google Scholar. Google Scholar es una web, un buscador de Google en el cual te permite buscar materiales académico. Si buscáis, no lo sé, LLMS, por ejemplo, Generative AI. Generative... Bueno, pues entonces te da una serie de publicaciones y, bueno, puedes ir buscando aquí terminología y hay de todo, pues desde artículos a publicaciones académicas, a magazines, todo lo que está relacionado, pues, con la, digamos, con literatura académica. Tiene otra parte también que es una parte de... Perdón, esto me equivoca aquí... Donde me he metido era en el tema de cortes de justicia y por lo que veo, bueno, puedes buscar también todo tipo de legislación relativa a un tema, ¿no? O qué es lo que está, digamos, publicado. He visto que solo tenemos, desafortunadamente, a no ser que alguien me diga lo contrario, sobre los Estados Unidos, que, bueno, seguramente para muchos de los países, pues, no aplicará. Si escribes aquí... El tema, pues, como veis, tienes diferentes publicaciones normalmente relativas, pues, a temas, es todo relativo a, como os digo, a temas académicos, ¿no? Y, bueno, supongo que también habrá de empresas y todo este tipo de cosas. O sea, que para cuando estáis investigando en un tema, pues, más que ir a una propia búsqueda que podamos tener en Google, que puede estar, no contaminada, sino que puede tener mucho ruido de muchísimas otras cosas, de temas más técnicos del día a día, operativos, o aquí está más centrado en el tema, digamos, de research y de todo lo que se está publicando en determinadas universidades o revistas especializadas. O incluso, pues, por gobiernos o por organizaciones gubernamentales o internacionales sobre distintos temas. Aquí no solo podéis buscar de temas técnicos, podéis buscar también sobre aborto, abortión, bueno, aborto también se puede buscar en español. O sea, que esto no se refiere solo a un único tema. Y como os veis, esta referida aquí viene del gobierno de Argentina. Y, bueno, pues, hay de tienes de distintas partes. Aquí también hay de Brasil, Brasil, Edu, bueno, Chile. O sea, que no sé, o sea, en el tema legal, la verdad que no sé si... Dejadme un segundo. Sí, como esto, tienes un Google también en distintos idiomas. Buscar solo en español. Si le buscáis aquí Google Scholar Google Cat y, como veis, podéis buscar por un lenguaje en particular. Este, digamos, que es la página genérica. Como veis, también aquí está dirigida al inglés, pero puedes buscar en distintos idiomas o especializarlo, como veis aquí, solo buscar en español o en cualquier otro idioma. Lo que si veis aquí no tiene la parte de legal que sí que tiene la parte de... en la parte común o global en inglés, ¿no? Que supongo que esto solo se refiere a cortes de Estados Unidos. Pero, bueno, en definitiva, es una herramienta más centrada en hacer el tema, pues, buscar documentación académica para un tema en el que estéis trabajando, ¿no? Bueno, entonces he preparado un notebook, como es habitual, que luego os subiré al repositorio y podréis ejecutar y hacer lo que vosotros... He puesto un entorno local y echarle un vistazo a ver si esto os sirve para vuestro entorno. Bueno, esto es un tema que me han pedido y que lo tenía que mirar a ver cómo integrarlo en una solución, en un producto que estoy preparando y, bueno, pues aquí está el resultado. Bien, vamos a utilizar... He probado con dos agentes, la documentación de... De la Unchained te viene la integración de Google Escolar con diferentes... Con dos diferentes APIs, una que es de una versión comercial que tienes que pagar y luego tienes esta que os he puesto aquí que no es de pago, que se llama Semantiz Escolar. Entonces, la otra no la he puesto aquí. Si tenéis interés en la documentación, en la parte de Tools, tenéis la otra API que, como os digo, tiene una parte de suscripción gratuita que, bueno, que lo único que os saca son los detalles de los documentos que encuentra y luego está una parte de pago que no he visto ni siquiera lo que cuesta. Y luego, como LLM es... Como os digo, la documentación de la Unchained utiliza OpenAI y yo lo he hecho aquí con Gemini Pro para ver, bueno, cuál de los dos me daba una mejor respuesta. Bueno, instalamos o se importamos las librerías que necesitamos. Esto lo podemos quitar, que esto es de una prueba que estaba haciendo con Google Search. A ver si podía hacer una encadenación de dos tools, pero de momento no ha funcionado. Lo dejaré para otro vídeo. Importamos todo lo que necesitamos desde la... Esto en principio no lo necesitaríamos. No, sí, sí que lo necesitamos porque accedemos a... Esto es la Service Account de Google ya que estamos accediendo al Gemini 1.5 Pro vía Vertex AI. O sea, que me estoy... Aquí tengo mi Service Account, aquí hago... Creo unas credenciales y aquí inicializo Vertex AI. Esto es lo que no haría falta al principio el Google API. Aquí creamos dos tipos de PROM. Este es un PROM genérico para OpenAI con un PROM, con una template PROM que bajamos del Launching Hub y este es un PROM genérico que os va a servir para cualquier tipo de modelo. Elegir vosotros el que queréis usar. Aquí cuando creamos el tool ya tiene aquí una lista de las dependencias o de los... ¿Cómo se dice? De los modelos con los que podemos conectarnos con el tool genérico con esta segunda opción que os estoy enseñando aquí más la combinación del Create Tool Caling Agent. O sea, si queréis utilizar lo específico de OpenAI tendríais que usar esto, esta parte de aquí que es una función solo específica para crear un agente con OpenAI y si queréis usar un genérico un genérico que funcionaría con cualquiera de estos seis que tenemos aquí tendríamos que utilizar este otro que es Create Tool Caling Agent. Bueno, lo dicho, estos dos PROMs el PROM de OpenAI lo he probado con el de Gemini y también funciona o sea que bueno esta template funciona en principio con al menos con estos dos modelos y luego pues he hecho una prueba también con la digamos genérica. La genérica veis que es un poco más rica porque nos permite también introducir si queréis hacer si queréis instalar un memoria digamos para interactuar con el chat porque al final estamos haciendo una pregunta a un LLM en modo chat y bueno como veis aquí tiene un placeholder para la historia y otro otro placeholder para lo que es el log de de como se dice de la ejecución de la cadena del chain que también se lo pasa como contexto al o sea digamos lo que son los pasos intermedios se los pasa también como contexto al modelo. Aquí como veis inicializo los dos modelos voy a esto y uso el que me conviene para probarlo OpenAI el GPT4 y Gemini 1.5 Pro 001 Bien luego de la ancient community nos tomamos Semantic Scholar Tool y importamos el Semantic Scholar Query Room y lo ponemos en una lista que son las tools a utilizar como veis aquí tengo esto que está haciendo pruebas también lo borramos esto lo veremos en un segundo en otro vídeo bien luego creamos el agente lo dicho si queréis crear un agente partiendo de este template pues tendréis y especializado en OpenAI podéis tomar esta función que viene importada de Agents que es para crear un agente OpenAI y este es para crear un agente genérico perdona bueno como veis aquí aquí hay los distintos tipos de agente tenéis diferentes el que vamos a utilizar como os digo es el genérico y luego tenéis aquí este es el segundo que os estoy diciendo hay otros tipos de agentes esto os lo voy a poner también la documentación para que le echéis un vistazo de como de qué tipos de agentes tenemos para que luego no se olvide lo ponemos aquí muy bien entonces una vez que que tenemos creado nuestro prompt nuestro creamos nuestro agente nuestros tools o nuestro agente en este caso o sea creamos nuestro agente eso lo inicializamos a una a una o sea lo asignamos a una lista que la llamamos tools aquí en principio podríamos tener múltiples agentes esto es la parte que también quería hacer que no ha funcionado de momento y pero bueno veremos a ver como en un segundo vídeo como creo que que viene dependiendo de qué interfaz el land change utiliza cada una de estas clases creo que eran incompatibles pero bueno ya lo veremos en otro vídeo con este vamos a ver un tema inicial que da bastante buen resultado vais a ver aquí inicializamos las tools creamos el agente con el con el método genérico le pasamos un lm las tools y el prompt vale pues aquí que al final la inicialización del del agente lo hagas con el de openAI como lo hagas con el genérico es idéntica y luego utilizando la clase agent executor pues le pasas el agente las tools y aquí verbose true para que veáis que todo el log de la cadena este log de la cadena como os digo es el que luego utiliza aquí en el placeholder si vais a utilizar el el modelo en forma digamos chat para hacer una segunda respuesta en todo caso y luego la respuesta habría que crear una memoria habría que pasársela también aquí en el agente executor vale entonces vamos aquí le estoy preguntando por una enfermedad rara de esto desde el tema con el que estoy trabajando que me la pasó ayer el mis stakeholders ¿no? entonces es una enfermedad rara que hay que buscar una determinada información a ver cuáles son los síntomas etcétera etcétera y entonces pues bueno esto es el input que le pasas a la gente entonces el 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 lo que va a hacer es pasar el input a hacer una búsqueda en semantiskolar query run lo que le retorne eh eh Google Google escolar lo dará como contexto al 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 LLM y el LLM te te construirá una respuesta acorde a la instrucción que le has dado aquí entonces lo ejecutamos y bueno veis aquí esto es lo que ha encontrado una serie de como en otros agentes este agente es personalizable el tipo de búsqueda donde quieres buscar como cual le haréos la documentación porque veréis que tiene un dependiendo de puedes digamos que eh hacer una búsqueda más concreta eh o podéis limitar a que países el idioma como como funciona cualquier cualquier buscador esto no es más que un agente de buscador como el que pueda ser de Google y en todo caso pues puedes limitar eh con alguna serie de parámetros que es lo donde buscar en definitiva y bueno y aquí ha construido la respuesta y si veis aquí vamos a hacer el response case que es el objeto que nos ha es un diccionario lo que nos ha devuelto y tiene un input y un output y si hacemos un print del output pues nos da la respuesta como veis le estoy diciendo que me dé una lista de los papel de los papeles de research de internet links o técnicas y luego que que basado en en lo que haya encontrado que me haga una descripción los principales síntomas y cómo tratarlo y luego la respuesta que cree tres secciones lista de papeles descripción y síntomas y tratamiento y que use todos los search tools que tenga a su disposición y como veis aquí el modelo pues ha creado una lista de papeles que ha encontrado luego las descripciones del síndrome y el tratamiento con lo cual bueno ya veis que esto tiene una potencia bestial cara cara al ok bueno that's all sorry it was an interaction and then the response as you say is pretty much very good I think at least a starting point you have later here some documents to look up as I said we can narrow the search here with with many with some tags metadata etc which also with invoking this object which is the wrapper search engine and then here we can also specify some parameters which will help us to narrow the the well no se si estaba hablando en ingles o estaba hablando en español se me olvidan las cosas bueno si estaba hablando en ingles disculpadme pero lo he dicho que la bueno vamos a empezar desde atrás otra vez que la respuesta que nos ha dado pues es bastante interesante y bueno que como os decía en las instrucciones que le he dado del documento que le he mandado al LLM como veis tenemos tenemos que busque sobre este síntoma y luego que me buscará determinados tipos de cosas entonces él ha organizado correctamente la información en las tres secciones y que como os decía también esto podemos limitar la búsqueda o afinar la búsqueda si queréis más concreto utilizando los parámetros que tenemos en el en el objeto Semantic Scholar Query Room o también en el creando un objeto de esta clase Semantic Scholar Epigrapper que también nos permite pues limitar no limitar sino especificar lenguaje o lenguajes que no quieres ámbito puedes buscar varias tiene determinados parámetros que nos ayudarán a limitar la búsqueda muy bien pues eso es todo espero que os haya interesado el tema es un punto de partida tengo que como vistes en el vídeo que hicimos ayer si no recuerdo mal también estoy haciendo estuvimos viendo cómo introducir una documentación documentación legal en pdf a una base Atoschroma y también utilizar el modelo Gemini para hacer búsquedas dentro de esta información esto es parte del mismo proyecto donde buscamos información relativa a temas médicos de enfermedades pues para ayudar a documentar casos que se bueno a documentar casos que se ven en los en los tribunales de justicia relativos pues a enfermedades y a condiciones y accidentes y todo este tipo de cosas muy bien lo dicho eso es todo espero que os haya gustado que lo encontréis interesante y como siempre os digo pues si os ha gustado y todo pues darle un like suscribiros al canal si no estáis ya suscritos y compartirlo con vuestros amigos y colegas para ver si podemos promocionar el canal y muy bien eso es todo venga un saludo hasta pronto un saludo